Cámara Derecha, izquierda, derecha, izquierda Hasta aquí todo fácil pero el mesero podría pensar que lo estás apurando Ya que este rudimento no tiene matices ni acentuaciones Y para él solo eres un comensal con ansiedad de comer sopita Así que a este rudimento le vamos a colocar algunas acentuaciones de forma estratégica Para que suene con más ritmo Y pasará de sonar así A sonar así Como te podrás dar cuenta es más difícil tocarlo con acentos Pero de esta forma evitas que el mesero piense que lo andas apurando Y sirve de que vas soltando los brazos en lo que te traen tu comida Incluso el mesero va a decir Wow, al principio pensé que solo era un comensal con ansiedad de comer sopita Pero ahora veo que en realidad es un baterista tratando de superarse Ya que al agregarle acentos al rudimento más sencillo Cuyo nombre es Golpe Sencillo Está no solo evitando un gargajo en su sopa Sino que también enriquece su lenguaje musical Mientras espera pacientemente a que yo le lleve sus alimentos Impresionante Creo que es hora de darle su comida Eso es todo, tomen agüita y no olviden parpadear